Hola que tal amigos de noticias como estan todos ustedes si apoyas al equipo de Argentina dale like a este video si apoyas al equipo de Argentina llegamos al dia mas esperado en este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Argentina vs Polonia fecha 3 del mundial Qatar 2022 que primeramente voy a darle ya los horarios de México Centroamérica que va a comenzar a las 1pm para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 2pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 3pm, Argentina, Uruguay, Chile 4pm, en España 8pm muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Argentina vs Polonia ok amigos noticias, estamos hablando canales alternativos como TIC Sport digo Sport, Sky Sport o Direct TV Sport pero yo mejor a ustedes les recomiendo que lo vayan a ver por sus canales nacionales este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de Youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da miércoles 30 de noviembre de este año 2022 amigos déjeme saber en acá en los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando y de que ciudad o de que país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todos los partidos correspondientes del Mundial Qatar 2022 bueno amigos noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video